Contigo Virgen del Carmen A muchos los sorprendió en el año 2007 que hoy, día 16 de julio, haya sido decretado Feriado Nacional de la Virgen del Carmen en pleno siglo XXI con muchos desarrollos donde aparecen lejanías de Dios que un país diga va a ser un Feriado Nacional de la Virgen del Carmen no es casualidad Detrás uno podría decir es un resabio conservador pero el decreto dice algo mucho más profundo La persona, la imagen, el cultivo de la Virgen del Carmen ha sido garantía de encuentro y unidad en todos los chilenos ¿Y de dónde viene esto? Esto viene sin duda de que Dios a través de la cercanía de la Virgen del Carmen en nuestra patria genera encuentro, genera cercanía nos acerca a ese mundo de la fineza, de la ternura con los demás de la solidaridad, del perdón de tener un mundo mucho más de buen trato y un mundo mucho más amable y es por eso que habrá muchas formas algunas más espectaculares como la que sucede en este gran encuentro que hay en el Santuario de la Tirana 300.000 por ejemplo, muchos pedinan al Santuario Nacional de Maipú y otros lo dan en sus parroquias hay procesiones hay muchas formas de manifestar ese cariño que tiene especialmente el pueblo chileno por la Virgen del Carmen y yo que puedo hacer que no estoy en ninguno de sus lugares un antiguo y buen consejo a las 13 contemplar una imagen de la Virgen del Carmen conversar con ella de aquello que se mueve en tu corazón y compartir un regalo darle algo porque ella te manifiesta regalos de Dios a ti en ese espíritu bendito sea Dios este feriado nacional porque nos permite un ambiente distinto te encuentro con Dios a través de ella y también de una vida distinta en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén